La Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible comenzó los trabajos de la pavimentación hidráulica en la carretera estatal Coctepec-Tulancingo, una obra 100% de recurso estatal. Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura, detalló que fue muy solicitada al gobernador Julio Menchaca durante las visitas a la región a través de las rutas de la transformación, razón por la cual se destinó recurso para la ejecución, pues tiene muchos años que la población había solicitado esta rehabilitación debido a su mal estado y al tránsito diario, por lo que se realizará de pavimento hidráulico. Detalló que la contratación de la obra asciende a $26.046.487.26 y su plazo de ejecución arrancó este mes de agosto, se prevé su conclusión en febrero del siguiente año. La Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales ejecutará trabajos de terracerías que pretende realizar excavación de corte en caja y el acarreo de los materiales extraídos. Es carificado estabilizado y compactado, así como la construcción de base hidráulica, el riego de impregnación que comprende el barrido de la superficie, riego de impregnación y poreo de la base impregnada. La capa de pavimento hidráulico MR40 tendrá una espesor de 20 centímetros con pasajuntas, la aplicación de pintura termoplástica y la colocación de vialetas reflejantes de acrílico.